Y lo que tenemos ahora es un pequeño video, unos pocos minutos, donde nos va a contar la presentación de lo que es Merlin Network. Así que seguimos un ratito con la parte en vivo y este pequeño video. Ahí va. Hola, me llamo Bella y soy gerente de Relaciones con Miembros y Alianzas Comerciales en las Américas para Merlin. Es un honor para nosotros apoyar a ACIAR, patrocinar el evento en Mira y abogar por el sector independiente en Argentina y en todo el mundo. Estamos muy, muy orgullosos de tener esta oportunidad de compartir un poco sobre qué es Merlin, quiénes son nuestros miembros y socios y el papel que desempeñamos en la industria mundial de la música digital. La única misión de Merlin es servir a los intereses de nuestros miembros. Nuestra organización es propiedad de nuestros miembros y opera como una organización sin fines de lucro. Nuestra membresía está compuesta por los sellos, distribuidores y otros titulares de derechos independientes más importantes de todo el mundo, incluidos muchos de los más grandes de América Latina. Nuestros miembros representan a decenas de miles de sellos y el repertorio de cientos de miles de artistas, desde bandas de rock hasta traperos y desde cantautores folclóricos hasta superestrellas mundiales que encabezan las listas de éxitos. Merlin proporciona a sus miembros los medios para ser dueños de su futuro al participar en los acuerdos premium de Merlin y tener los medios para trabajar directamente con socios digitales. Nuestra organización sirve como fuente entre las necesidades de los independientes y el papel de las empresas de tecnología en el ecosistema de la música. Ahora tenemos más de 30 acuerdos, incluidos con Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, los servicios chinos de Tencent, NetEase y Alibaba, Boomplay, el servicio de streaming más grande de África, Deezer, Pandora y más. Nuestros acuerdos más recientes fueron con Snap y Trigger, donde nos aseguramos de que nuestros miembros tuvieran el acceso más temprano posible a fuentes de ingresos emergentes y herramientas de marketing y promoción para sus artistas. Una vez que un miembro se une a la organización, Merlin le brinda apoyo a través de las mejores prácticas, educación y asistencia técnica y construimos relaciones sólidas con los socios digitales con el objetivo de brindar valor incremental a nuestros miembros. Con Merlin, el beneficio para nuestros miembros es triple. Transparencia, flexibilidad y control. Estas son tres cualidades que son enormemente importantes para los independientes, especialmente en este ecosistema digital en constante y rápida evolución. Nuestra membresía crece y evoluciona constantemente y damos la bienvenida a titulares de derechos independientes a unirse a nosotros. Para beneficiarse de nuestras actividades, un miembro potencial debe tener, primero, el control de un catálogo de grabaciones sonoras, luego, un método profesional para entregar su contenido, una experiencia significativa con socios digitales, la capacidad de procesar y analizar datos y la disposición para desempeñar un papel activo en la gestión de su afiliación. Estamos increíblemente orgullosos de apoyar a la comunidad independiente que ha demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación y creatividad este año. Damos la bienvenida a cualquier empresa interesada en contactarnos para aprender más sobre lo que hacemos y esperamos continuar empoderando a nuestros miembros. Hablo en nombre del equipo de Merlin para desearles todo lo mejor y les agradecemos sus contribuciones al mercado independiente. Muchas gracias y chao.